Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mimi Ropero y esta vez te traigo un video... A ver... Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mimi Ropero y esta vez te traigo un video de cómo llegué a este color. Obviamente se dieron cuenta del cambio drástico que tuve. Ya me lo había cortado bastante corto y bueno, era como hacerme una decoloración. Normalmente cuando te haces este tipo de coloraciones el cabello sufre un montón. Así que si no están seguras, por favor, no se hagan esto. Quiero que también quede claro que esto no es un tutorial, o sea, yo no les estoy enseñando cómo hacerlo. Yo solamente acá les traigo estos videos para que ustedes vean las cosas que yo me hago, ¿sí? Y cómo me fue haciéndolo de esa forma. Obviamente les recomiendo que vayan a una peluquería y que vayan donde un profesional que realmente les va a hacer un buen trabajo y que su cabello va a quedar sanito. ¿Qué más? ¿Qué vamos a empezar? Les digo que este video es bastante largo, así que si estás cómodo, quédate cómodo. Y si no lo estás, porfa, busca un lugar, búscate algo para comer, búscate algo para tomar porque es un poco extenso. Así que bueno, nada, dejo de hablar chácharas, espero que les guste, espero que lo disfruten, que se rían conmigo. Realmente me van a conocer en unas fachas que no me habían visto antes. Así que bueno, nada, espero que... y nos vemos al final. No espero nada, nos vemos al final. Un beso. Bueno, con esta breña voy a ir a comprar lo que me falta. Tengo un dolor de cabeza. Justo hoy que voy a hacer las cosas, tengo dolor de cabeza. Justo el día que decido hacerme esto, que es cuando, si ves cuando agarras fuerza y dices, hoy lo tengo que hacer, hoy lo tengo que hacer. Bueno, era ese día y justo, no sé, media hora, una hora antes me da dolor de cabeza. O sea, no lo puedo entender. No lo puedo entender. Realmente lo que voy a ir a comprar es champú dorado, porque no quiero que esa vaina me quede, no sé, anaboria o amarillo poquito. La verdad no sé cómo voy a resultar esto, yo por las dudas ya pregunté cómo me vería rapada o con el pelo bien cortito. Así que bueno, porque esto puede salir mal. Yo sí lo creo. Acá estoy, acá tengo las cosas, todo muy improvisado. Bueno, primero quiero declarar. Hoy es 3 de abril de 2017. No sé qué carajo me voy a hacer. Compré los productos que creo que necesito. Así que bueno. Compré medio litro de, porque quiero que quede supremamente colorado. O sea, si me lo voy a dañar, me lo voy a dañar completo, no a medias. Esto es medio litro y compré este que me lo recomendaron y ya es tarde si alguna me dice que es malo o bueno. No, pero uso profesional. Y este, ah bueno, este ya les dije que es medio litro y estos son 70 gramos. Me compré un gorrito por aquello de que una vez me eche toda la mezcla, tengo que darle, digamos, calor uniforme a todo el cabello. Tengo este cepillito para pasarme y bueno, nada, lo que tengo acá es un gancho, un papel para no manchar nada y el tarrito donde voy a hacer la mezcla. Creo que voy a utilizar un poco de acondicionador como para suavizar un poquito la mezcla. Eso es todo y nos vemos cuando esté echando la mezcla. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a usar este, lo voy a vertir aquí. ¿Qué cantidad? No sé. Lo voy a echar así más o menos. Ahí estamos, creo. Creo que usé la mitad del tarro. Voy a echar este, este es un acondicionador, no, es una crema nutritiva de alta moda. Voy a usar porque me quedaba un toquecito. Ahí está el polvito. Y lo vamos a echar todo porque la idea es que nos quede bien decolorado. No respires ese polvo. Y una vez entonces lo que vamos a hacer es tratar de mezclar todo eso y la idea es que nos quede una masa uniforme. Bueno, así nos tiene que quedar. A algunas les gusta más líquido. A mí la verdad me gusta así. Quiero que se adhiera bien el pelo y que no me gote tanto. Así que bueno, nada, voy a pasar a aplicarme. Ya que tenemos esta cosa, me gustaría, no sé, clavarme aquí así para que todo el pelo se moje, pero no. Así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, echarme, echarme, echarme en todo el pelo y que quede realmente uniforme. Porque esto es lo que más me da miedo. O sea, me da miedo que vaya a quedar acá claro y acá oscuro. O sea, normalmente puede pasar, pero por el calor que reciba el cabello. Y la idea es, digamos, ponerme un gorro y darle un poquito de calor con el secador. Pero lo que no quiero es que llegue pronto en unas zonas y en otras zonas no. Así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, eso no pasó. No me pasé el secador porque me estaba quemando literalmente la cabeza. Y en unas zonas me quedó más claro que otras. Es así porque, porque... No sabes, Mimi. No sabes. Mimi, doy, Mimi. No saben cómo quema esto. No lo intenten en su casa. Esto quema mucho. Se está pasando, gorro. Sabes, que tú y yo estamos locos, Lucas. Me voy a poner el gorro porque la verdad quiero que este martirio acabe rápido para darle un poquito de calor a la cabeza. ¿Se acuerdan que les dije que entre más calor, obviamente la decoloración va a ser mucho más rápida? Así que nada. Vamos a esperar unos minutitos y vemos cómo resulta la cosa. Listo. Ok, sí. Tengo mi personaje en Los Increíbles. Bien, Mimi. Bueno, ¿qué pasó con la primera colaboración? Me parece que me quedó muy naranja, obviamente, como lo pueden ver. Y creo que lo mejor para mi cabeza y para mi cabello es... Me voy a aplicar unas ampollas, me voy a aplicar unos aceites. Voy a dejar que repose mi cabeza porque siento que es, no sé, un volcán más o menos. Espero que resulte bien. En la primera decoloración fue súper bien. La verdad es que pensé que se me iba a maltratar mucho más el cabello. Aunque no duré mucho, tuve un primer error y es que utilicé un volumen bastante alto. Segundo error, me lo apliqué directamente a la cabeza. Nunca hagan eso. Y tercer error, no duré ni 15 minutos, creo. O sea, ni 10, no sé. Y mi cabello era bastante oscuro como para pretender que en la primera decoloración ya se me iba a poner rubio, muy rubio. ¿Sí? Así que, bueno, creo que utilicé mal los recursos. No les voy a recomendar nada porque no voy a morir acá de bollada. Pero, bueno, en eso fue que me equivoqué. Así que es un pleno. No, 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 no. De esta segunda decoloración, todo lo hice mal. Combiné volumen 40 con volumen 20 Cambié de producto, o sea, del polvo, del decolorante Súper malo Demoré la misma cantidad que la primera decoloración, o sea, al mismo tiempo También mal Y no me descoloró absolutamente nada O sea, por lo menos la primera fue un fracaso Pero por lo menos me cambió de color En este, es como, no sé Menos naranja O sea, fue un completo fail esta segunda decoloración Sentí un cambio en el cabello Estaba un poco más reseco, obviamente Me apliqué los mil y un productos en la noche Y todo lo demás, traté de esperar Creo que esperé más de 24 horas Yo no sé si esto es bueno o es malo Si eres peluquera y me quieres enseñar Abajo Para que las niñas que no se quieren embarrar como yo Lo hagan bien O si tienes un canal en el que haces este tipo de cosas Por favor, déjalo abajo Invita a las demás para que vayan en el camino del bien En esta segunda estaba un poco ya de mal genio Creo que era por los dolores de cabeza O sea, ponerme esa vaina en la cabeza fue terrible Aunque aprendí de la primera y comencé a aplicármela en las puntas Y lo último sí fue acá en las raíces Pero de todos modos fue terrible También me daba muchísimo dolor de cabeza Estaba ya como un poco desesperanzada Me va terrible Ay, es que yo no sé si voy a publicar esto De verdad Vamos al robo nuevamente Vamos a ver cómo resulta Compré nuevamente los productos que anteriormente había utilizado Y bueno, ahora la técnica que voy a aplicar es La de pedacito por pedacito Irá cubriendo con papel aluminio Bueno, ahora creo que está pasando Lo último que hice fue Les había mostrado los productos Había comprado el mismo que usé la primera vez Y lo que hice ahora fue que con aluminio corté Franjas por igual Más o menos del largo de mi cabello Así que no tuve que hacerlos muy, muy largos Y creo que la cosa ya está bastante adelantada Ahorita me lavo Y miro si es necesario utilizar el desamarelador Bueno Parece que ahora la cosa va mejor Yo creo que ya no hago más nada de mi pelo Voy a utilizar el desamarelador Para quitar este amarillo pollito Pero creo que ya estoy Eso es Bueno, ya esta sería la última lavada Espero que No, espero nada Ya lo veo muy bien Y nada Vamos a lavar y vamos a ver qué pasa Bueno Les cuento que Después que me quité el desamarelador Estaba como tan tranquila y en paz Porque dije Dios mío No me quedo con ese amarillo pollito tremendo Que yo sé que no sigo teniendo amarillo Y es como que ya tenía muchísimo dolor de cabeza Estaba estresada de tener casi cuatro días encerrada Que se me pasó a grabar O sea Fue como Dije listo Ya está Mi cabello está bien Ya está Me eché unos aceeticos Y creo que me acosté a dormir Y bueno Nada Me eché los aceites Y nada más Eso fue Así me quedó Mi cabello Creo que las puntas me quedaron bastante 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 Maltratadas Así que lo que hice fue Si ustedes ven el video De donde me corta el cabello mi novio No es tan 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 cortico Realmente me corté como unos deditos Unos cuantos Así que nada Espero que les haya gustado el video Espero que le den manito arriba Obviamente si les gustó Si se rieron conmigo un poco Y se hablaron de mi Y bueno nada Recuerden que tengo redes sociales Que estoy en Facebook En Twitter En Instagram Muchísimo tiempo Y que les estoy compartiendo Últimamente muchos looks Sé que les gusta mucho Que les comparta esto Porque a mí me encanta Y saben lo que a mí me gusta Pero bueno Me cuesta a veces Salir a la calle Y tomarme fotos Y esas cosas Gracias a todas Por todas sus preguntas Si alguna está viendo este O sea Si alguna se está enterando Por acá Que me hice esto Hágame las preguntas Que quieras Acá en los comentarios Y bueno nada Espero que Que pasen un lindo día Y nada Les mando un beso Gracias por estar Y gracias por compartir Este video Dale manito arriba Si te gusta Cómo me quedó Si crees Que fue acertado Toda esta travesía Y todas esas malas decisiones Que tomé Yo creo que salí bien librada Creo Creo Más o menos Y bueno Perdónenme las peluqueras Obviamente por ser tan atrevidas Y bueno Nos vemos en un próximo video Me encanta estar por acá Y gracias a todos Por suscribirse Y si ves mis videos Porfa Suscríbete Porque así es donde Uno se da cuenta Que realmente Vale la pena Hacer todo este esfuerzo No se da cuenta No se da cuenta No se da cuenta